Don Armando camina sobre una de las calles del corazón de la capital. Lo hace con un poco de incertidumbre, pues para él, esta época es aprovechada por algunos para cometer delitos. Es más peligroso por la situación que se está viviendo. Y salen más los muchachos a molestar. La teoría de Don Armando no está muy alejada de la realidad. Y es que según la policía, durante esta temporada de Navidad y fin de año, se reporta el incremento de algunos delitos como los robos, hurtos y las lesiones. Las denuncias están a la orden del día. Tenemos focalizado el sector de la calle San Antonio de Val, Boulevard Constitución, la Alameda de Juan Pablo II y la zona céntrica, así como la Alameda de Manuel Enrique Araujo. Según la policía, los ilícitos son cometidos a toda hora del día, pero en su mayoría se dan en las horas pico, es decir, de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Las rutas de buses no escapan a los atracos. A su interior hay constantes robos a mano armada. Consciente de esta situación, la policía realiza una serie de procedimientos, tanto en la calle como en el interior del transporte colectivo, para evitar así que la población se convierta en la víctima de los delincuentes. Es muy bueno para andar uno más seguro en los transportes, está bien. Es formidable, es muy favorable porque en esta época de diciembre es cuando más se incrementan los asaltos en los buses. Autoridades policiales han señalado que agentes encubiertos se han sumado a la tarea de localizar a los delincuentes que durante esta temporada pretenden robar la tranquilidad a la población. Roberto Cardoza, TCS Noticias.